Mi padre fue a Azkulari y yo soy a Azkulari. La verdad es que empecé como si fuese un juego. En los últimos cuatro años he sido el campeón. Yo el año pasado acabé el campeonato, no quería volver a coger un match. Porque acabé muy saturado, se me hizo la temporada muy larga. Los últimos entrenamientos no disfrutaba. Nada me valía, no tenía motivación nueva, necesitaba cambiar algo. Y muchas veces pensaba que mi motivación podía ser bajar de arriba para volver a subir. Yo diría que todos los deportes individuales tienes que luchar mucho contra ti mismo. Y yo muchas veces que he llegado a la cima, además, lo tengo asumido que en algún momento tengo que bajar. Porque muchas veces pensamos que es difícil llegar arriba. Llegar arriba es fácil, lo difícil es mantenerse.